Un sacerdote perdió la vida por hacer un exorcismo en Guadalajara. Hola Pepe, te quiero contar mi relato. Mi familia y yo somos de Guadalajara, vivimos en la colonia moderna. Cuando tenía seis años, mi padre nos abandonó, por lo que un tío, hermano de mi madre, que se preparaba para ser sacerdote, decidió ayudarla con nuestra educación y gastos. En casa vivíamos mis tres hermanos, mi tío, mi madre y mi abuela. Recuerdo de que a pesar de que mi tío se la vivía en el seminario, durante ese tiempo estaba como en un año sabático. Nos iba bien y todo marchaba bien, pero en una ocasión, mi hermano que iba en la secundaria, se puso a jugar la ouija con sus amigos y se trajo algo a la casa. No jugó una vez, cuenta que al menos lo hizo unas cinco veces, que según él y sus amigos, nunca vieron nada raro. Dejaron de jugar cuando a uno de sus amigos le comenzaron a mover su cama por las noches mientras dormía. Nos contó que le dijo, desperté porque mi cama parecía estar en el agua, se movía como si estuviera entre las olas del mar. Pero al pasar de los días, decidieron volver a jugar, todos, incluyendo a quien le habían movido su cama. Nadie sabíamos de eso, hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas en casa. Por lo mismo de que mi tío estaba en todos sus asuntos de convertirse en sacerdote, en la casa había muchas cruces y cosas religiosas colgadas y puestas por todos lados, ya que eran regalos de familiares y amigos. Todo comenzó cuando se comenzaron a escuchar golpes en las habitaciones, como si alguien le pida con algo a la puerta. Solo se oía un golpe, pero era uno en una de las habitaciones y otro en la otra y así. Al principio no nos asustamos, pensamos que quizá era la madera crujiendo o incluso que a la pared se le andaban haciendo grietas. Pasaron los días y de pronto ya no cerraban las puertas de las habitaciones. No nos asustábamos tanto, porque culpábamos al aire o a cualquier cosa. El temor comenzó cuando las puertas nos las cerraban en la cara para no entrar, o que estábamos adentro de la habitación y se cerraban haciéndonos difícil salir porque no podíamos abrirlas. Mi tío tuvo que hacer oraciones y cosas para sacar lo que hubiese dentro de la casa. Hasta ese punto, nadie sabíamos que mi hermano había jugado con la ouija, hasta que un día cuando mi mamá fue a recogerlo a la escuela, se acercó una señora, madre de uno de sus amigos, para platicar con ella. Le preguntó si estaba al tanto de que sus hijos estaban jugando con la ouija y que era grave, porque a ellos les estaban pasando cosas muy feas de noche y no lograban dormir, que todo estaba complicado. Mi mamá sorprendida les dijo que no sabía nada, pero que tenía sentido, ya que nos comenzaban a pasar cosas extrañas en la casa y le comentó lo de las puertas. La señora le dijo que ellos así habían empezado, que ella no creía en esas cosas, pero que su esposo sí, que por lo tanto se iban a ir con una de sus hermanas a pasar unos días, porque la situación se había puesto muy complicada. Mi madre en todo el camino de regreso no le dijo nada a mi hermano, lo que hizo fue hablar con mi tío y contarle para que la situación en casa no se pusiera peor. Mi tío le dijo que entonces ya sabía qué hacer, le encargó comprar algunas cosas y ver a dónde nos podía ir a dejar para que nosotros no estuviéramos ahí presentes. Por alguna razón esperaron un día más para hacerlo, pero esa última noche fue muy horrible, había apagones en la casa, las cruces se voltearon y cayeron casi todos los cuadros. De acordarme me da tanto miedo. Se llegó el día que hicieron todo, yo no estuve presente, pero por lo que cuentan estuvo complicado. Mi tío llevó a otros sacerdotes para que lo ayudaran, al final lograron sacar lo que nos molestaba. Más o menos un mes después, mi tío comenzó a adelgazar. De hecho, ya se le notaba, sobre todo en su rostro. Cuando pasó todo eso, yo tenía 10 años y no comprendía por qué no debía decir algunas frases, pero me daba cuenta de que mi madre se ponía muy triste cuando le decía que mi tío estaba muy flaquito de su cara. Bueno, pasó lo que nadie quería. Mi tío falleció unos meses después, en circunstancias muy extrañas. Nunca dieron con alguna enfermedad que le estuviera pasando. De hecho, los otros sacerdotes le dijeron a mi madre que quizá mi tío se había esforzado mucho por sacar lo que estaba dentro de la casa. Por todo lo que había pasado, entre las pláticas de mi madre y mi abuela, pensaban que ni los sacerdotes ni mi hermano les decían todo, que ocultaban las cosas, porque mi tío en sus últimos días se la pasaba en el seminario. Ya más grandes, llegamos a pensar que mi tío dio su alma a cambio de la de mi hermano. Esa era una conversación que salía con frecuencia. De alguna forma estábamos preocupados, aunque la verdad es que nunca le preguntamos a mi hermano, porque de por sí ya se sentía muy culpable. Nos costó mucho dejar hablar del tema, hasta que un día me informaron que mi tío había llamado a la policía pidiendo ayuda, a pesar de que mi tío ya tenía como tres años de fallecido. La policía llegó a casa buscándolo. Conmocionada, salía al exterior preguntándome si aquello era una especie de broma, ya que incluso dieron su nombre y todo. Al explicarles a los oficiales que mi tío había fallecido desde hacía tiempo, se comunicaron con la central para verificar la situación, confirmando que efectivamente había un reporte en relación a nuestro hogar. Nos comentaron que en la llamada, mi tío les había dicho que era urgente que fueran, porque a pesar de que él estaba bien, su familia no, y que necesitaba la ayuda de la policía. Dado que recientemente habíamos hecho cambios en la fachada de la casa y aún no estaba terminada, los policías mencionaron que inicialmente habían tocado en otras casas al no poder identificar la nuestra, ya que no tenía número. Uno de los vecinos, al igual que yo, les explicó que era imposible que mi tío hubiera pedido ayuda. Ante esta inexplicable situación, el oficial solicitó una copia del informe, ya que en todos sus años de servicio nunca había experimentado algo similar. Curiosamente, el policía compartió conmigo su creencia de que este tipo de eventos podrían ser una forma de asegurar de que todo estaba bien por parte de mi familiar difunto. Mi mamá y mi abuela no sabían qué decir, estaban tan impactadas como yo. Mi abuela quiso ofrecer algunos rosarios para mi tío y todos la acompañamos. Desde ese momento, se tomó la decisión de dejar de hablar así de mi tío para darle su descanso. Quizás simplemente se esforzó mucho por dejarnos bien, pero su alma estaba con Dios. Mi hermano, en cuanto cumplió su mayoría de edad, se fue de la casa. Pasó mucho tiempo sintiéndose culpable por lo que había pasado. Después de unos años, cuando terminó su carrera, él también ingresó al seminario para ser sacerdote y actualmente está en Roma. Se está preparando para ser exorcista. Hasta el día de hoy, sigo sorprendida por lo sucedido, pero confío en que mi tío está en un lugar mejor. Subtitulado por Jnkoil